Con el objetivo de impulsar la economía circular y el crecimiento verde, se reglamentó la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, luminarias, batería de celulares, residuo de aparatos electrónicos y electrodomésticos. Esta reglamentación permitirá, mediante el establecimiento de acciones orientadas a la prevención y el aprovechamiento, disminuir la demanda de materiales renovables y no renovables requeridos para su fabricación, disminuyendo la presión sobre los recursos naturales y, a su vez, se reducen los costos de producción y se incrementa la vida útil de los rellenos sanitarios. En Colombia, la relevancia del sector de envases y empaques es alta, ya que éste se ha transformado en un consumidor importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas de la dinámica económica nacional. Es por ello que en la CDMB estamos comprometidos con la protección y conservación de la riqueza natural que resguarda el territorio e invitamos a los habitantes y productores a mejorar los hábitos de vida sostenible. Gracias. 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 Gracias.